Si el Barça hubiera firmado, ¿podría tener a Messi? Había un acuerdo de comisión delegada, que es la que determina el tema de control económico, que si aquellos que se sometían al acuerdo CVC, podían destinar un 15% de esa cantidad para jugadores. Era una decisión libre. Decidió no extenderlo de CVC, pues no, en mi opinión podría haberlo firmado. Pero también hay que pensar que el FC Barcelona, hay que seguir lo que hablaba el presidente de la Porta, han fichado jugadores, que recuerde Agüero, Depay, varios más. La pregunta sería, oiga, si no hubiese firmado esos jugadores, ¿podría estar Messi en el Barça? Pues también. Cuénteme cómo fue esa comida o cena con la Porta. ¿Usted cenó en casa de la Porta? Sí, sí, sí. ¿Fue a su casa? Sí, sí. ¿Mes de julio? Sí. ¿Finales? No, yo creo que no era finales. No recuerdo bien ahora el día. Sería 20 o 22. Pero no recuerdo bien el día. ¿Y en esa cena, la Porta está dispuesto a firmar el...? Sí. Sí. Había más gente. Estaba Juste, estaba Mateo Alemani, estaba Ferran Reverter, por la liga estábamos Oscar Mayo y yo, o sea, estábamos más gente. ¿De esa cena, Messi sale renovado? Yo, renovado no, porque seguían hablando del tema de Messi, que se ponía un problema... Hombre, el dinero lo querrían fundamentalmente para eso. A nivel económico, bueno, no solo es que sale ese renovado, es que al cabo de unos días yo recibí una llamada del presidente de la Porta, diciéndome, oye, ¿podemos acelerar lo de CVC? Porque la Asamblea, ya sabía que era el día 12 de agosto creo que fue, dijo, oye, no la podemos adelantar porque el chico se está poniendo nervioso. Así fue yo lo que manifestó. ¿Y lo aceleraron para...? No, 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 porque estaba puesta y nos íbamos a acelerar por el FC Barcelona porque no era una operación para que Messi se quedase en el FC Barcelona, era una operación general que había. Y entonces usted se va de Barcelona con la idea de que el Barça está en esto y de repente el Barça se sale de esto y no renueva a Messi. Nosotros ya habíamos dado documentación, dimos más documentación, por cierto, recuerdo perfectamente que entregamos el informe KPMG que la Liga Española vertía por temporada con la Superliga 1.900 millones de euros, porque también lo entregué para que, sobre todo, el surceo se fuese consciente. Y luego se fue enviando documentación, hablaron, hablé yo varias veces con Jan Laporta, recuerdo además una conversación que yo creo que jamás se me olvidará, cómo me explicó perfectamente lo que eran unas cuentas en participación, a diferente del préstamo que se iba diciendo, pero perfectamente. Y yo le dije, oye, casi lo vas a tener que explicar tú para que la gente se entere bien de lo que son las cuentas en participación. Y así se vio y nada más. Y luego, pues luego, yo ya le dije, mira, el día que salga y lo vea Florentino...